Te he encontrado por la calle, qué linda estás Y vas bien acompañada, qué linda estás Y he rozado tu mejilla con un beso de amistad Lo noté todo en tus ojos, qué linda estás Se me viene aquel pasado, qué linda estás No me importa su presencia, qué linda estás Y me olvido que nos mira, y me olvido que estás Y te tomo de la mano, qué linda estás Qué linda estás Aunque no te puedo amar, apenas si puedo hablar Decirte qué linda estás Qué linda estás Me han dicho que eres feliz Pero sé que no es así Qué linda estás Qué cortito que fue todo Qué linda estás Tu cintura sigue intacta Qué linda aún, qué linda estás Qué linda estás Justo que voy a decirte que no te pude olvidar Él te toma de la mano y ya te vas Qué linda aún, qué linda sí Aunque no te pude amar, apenas si pude hablar Apenas si pude hablar, decirte qué linda estás Qué linda estás Qué linda estás Qué linda estás Estás, qué linda estás, aunque no te pude amar, apenas si pude hablar, te sienten qué linda estás, qué linda estás. Me han dicho que eres feliz, pero sé que no es así, que linda estás.